La presencia de Raquel Mosquera en televisión molesta por el simple hecho de que la viuda de Pedro Carrasco ella solita es capaz de tumbar la sarta de mentiras de Rocío Carrasco y su docuserie con apenas abrir la boca. La peluquera eso sí no iba a dedicar demasiados esfuerzos en el día de hoy a hundir a Rocío Carrasco y en el nombre de Rocío y es que apenas iba a comentar y aclarar que gracias a ella Pedro vio por última vez a su hija y que nunca ha tenido una discusión con Rocío Carrasco, al contrario ella les dijo incluso que a ver si le daban un hermanito más bien en el día de hoy se iba a encarar y de qué manera con el clan Campos, un clan que recordemos se agarra a Rocío Carrasco como si de un billete de la lotería se tratase. En este sentido Raquel Mosquera echaba una fulminante mirada a Alejandra Rubio y le decía ni tu tía Carmen ni tu madre Terelu han estado ahí, yo sí, yo lo he vivido en primera persona. Acto seguido le venía a decir a Alejandra que más vale que su madre y que su tía se preocupen de su abuela y dejen de estar chupando del bote de Rocío Carrasco y es que Mosquera sentenciaba que ambas hijas deberían cuidar más de su madre y velar porque no de exclusivas diciendo que Ortega Cano se le insinuó cosa que sentenciaba, es mentira, rapapolvo que iba a dejar a Alejandra Rubio completamente roja y sin saber dónde meterse, de hecho le iban a tener que echar una mano rápidamente, en este caso lo iba a hacer Isabel Rábago y es que Raquel Mosquera no solo acaba de hundir a Rocío Carrasco sino que además da un manotazo a su brazo armado dentro de Telecinco ni más ni menos que todo el Clan Campos.